Mataron a la paloma En él te contaba todo De ver que no regresarás Que perdonarás mi falta Si conmigo te casarás Por eso es que pasa el tiempo No me podré perdonar Que haciendo tan buen correo ¿Con quién te lo fui a mandar? ¡Claro que sí, muchachos! ¡Ajú! El recado se quedó en la punta de la loma Allí, pietita querida, mataron a la paloma Por eso es que pasa el tiempo No me podré perdonar Y haciendo tan buen correo ¿Con quién te lo fui a mandar? Hola nomás, muchachos Fuímonos con el mantenido Ya me cansé de darte todo mi dinero Y andar sufriendo por tu querer Eres buen mozo, varonil y bien plantado Pero el trabajo no se te ve Venga tu sate con tu labia y tu mirada Vuela fachiada y nada más Ahora mesinito se me va con su figura Pues yo basuras, no aguanto más Mantenido, yo no quiero Mantenido, ya bastante padecido Con tus aires de Don Juan Mantenido, yo no quiero Mantenido, ahorita me deja ir Y no vuelve nunca más La vez primera que te vi Me enamoraste Y me flecheaste De un sopetón Y yo inocente te miraba Embelezada Y te adoraba Con loco amor Así fue como te creíste Con derecho A mi dinero Y a lo demás Pero ya basta Se acabó Y por esa puerta Se va sin vuelta Sin regresar Mantenido, yo no quiero Mantenido, ya bastante padecido Con tus aires de Don Juan Mantenido, yo no quiero Mantenido, ahorita me deja ir Y no vuelve nunca más Mantenido, yo no quiero Mantenido, como me has pagado más Por eso vivo Pronto tendrás que pagar porque me has hecho sufrir Pero si te lo aseguras que te vas a arrepentir Pronto tendrás que pagar porque me has hecho sufrir Pero si te lo aseguras que te vas a arrepentir Claro que si muchachos Te alejaste de mi vida sin motivo y sin razón Porque no tienes cariño ni tan poco corazón Si tienes nuevos amores sea por el amor de Dios Hoy como dice el refrán tú con una yo con dos Pronto tendrás que pagar porque me has hecho sufrir Pero si te lo aseguras que te vas a arrepentir Pronto tendrás que pagar porque me has hecho sufrir Pero si te lo aseguras que te vas a arrepentir Pronto tendrás que pagar porque me has hecho sufrir Pero si te lo aseguras que te vas a arrepentir Pronto tendrás que pagar porque me has hecho sufrir Pero si te vas a arrepentir Pronto tendrás que pagar porque me has hecho sufrir Y como él metió a su papá fue dárselas de amor Cuando paso por su casa toda va a ser renegada Pues lo que más me castiga es un poquito de andar Ay, seferina, mina, mina, mina No me presuma, por favor Que me da muina, muina, muina Mira cómo hace el corazón Claro que sí, muchacho Ahora De mañana muy temprano siempre la voy a esperar No más que de lejecito no la vayan a mascar En las tardes en su casa nos andamos muy juntitos Cuando mi tío se descuida nos damos nuestros besitos Ay, seferina, mina, mina No me presuma, por favor Que me da muina, muina, muina Mira cómo hace el corazón Ahora no más, muchacho Zámbale Abusado Mi mamá me da el permiso para platicar un rato Pero es que mi tío se pone tan inflado como el gato De su mamá no me apuro porque se suele aguantar Si mi tío se pone a grito con mi mamá se va a arreglar Ay, seferina, mina, mina No me presuma, por favor Que me da muina, muina, muina Mira cómo hace el corazón Ahora no más, muchachos Que orgullo tienes, mi bien, que orgullo tienes Ya no te acuerdas que yo fui tu vacilón Andas con otras, con todas las vivienes Y pisoteando sin piedad mi corazón Dices que tienes amores de amontones Por eso quiero que cuando oigas mi canción No se te olvide que yo soy de las ciencias Que la perdona al que me juega una traición Amor de todas te dicen al pasar Ya te conocen que sabes engañar Con todas andas porque quieres vacilar A las que quieres porque no sabes amar Claro que sí Ahora Cómo has cambiado, mi bien, cómo has cambiado Yo no me explico cómo pudo suceder Que te han contado que tanto te han volado Tantos amigos que te echaron a perder Yo solo quiero decirte como amiga Que no es tan fácil engañar un corazón Solo te digo que vas por mal camino Por el camino que se va a la perdición Amor de todas te dicen al pasar Ya te conocen que sabes engañar Con todas andas porque quieres vacilar Ahora que quieres porque no sabes amar Ya te mordas Ya te nomes Ya te voy. Ya te voy. No me duro, ya te voy. Ya te he llegado. Voy a cantar con el alma a dos naciones germanas, tierras bonita y bendita, esa es mi tierra chilena y la mexicana. Cuando a ella le santo, hasta los pájaros escuchan, siembran su tierra los guasos, regresa el ranchido cantando a su rancho. Qué bonitos son los escudos de mis dos patrias queridas, la chilena lleva su contor, el huemul y su cordillera. Y también la mexicana, por sus aves no se quiera, tiene su águila blanca y una serpiente enrollada en sus garras. Claro que sí muchachos, qué bonitos son mis escudos. Voy a cantar con el alma y recordar con tristeza dos guerrilleros de fama que a traición quedaron muertos por la espalda. Uno fue Francisco Villa y el otro Manuel Rodríguez. Hombres que dieron sus vidas, dos países que ahora son libres. Qué bonitos son los escudos de mis dos patrias queridas. La chilena lleva su contor, el huemul y su cordillera. Y también la mexicana, por sus aves no se quiera. Tiene su águila blanca y una serpiente enrollada en sus garras. Tiene su águila blanca y una serpiente enrollada en sus garras. Tiene su águila blanca y una serpiente enrollada en sus garras. Tiene su águila blanca y una serpiente enrollada en sus garras. Fueras inmensas del recuerdo. Te quiero recopiar esta canción. Tiene su águila blanca y una serpiente enrollada en sus garras. Tiene su águila blanca y una serpiente enrollada en sus garras. Para salir. Claro que sí, muchachos. Ya no quiero llorar Ya no te espero Quiero sonreír Quiero vivir Si vamos a apostar Yo soy primero Al sol que yo les cante antes bailar Padear en adelante Yo soy mano Solo cartas marcadas Tú has de ver Y tú vas a saber Que siempre gano No vuelvas Y hasta ti Te haré perder Te haré perder Surge una historia popular Una joven que apodaban Juanacayo Por ser valiente a no dudar Siempre al frente de la tropa se encontraba Peleando como cualquier juan En campaña en un pelo se le escapaba Sin piedad se lo tronaba con un terror de pistolón Eres el foco de todos los federales Los mismos generales Tenían pavor Háganle que ahí viene Juanacayo Va gritando en su caballo Viva la revolución Para los que son calumniadores Para todos los traidores Trae bien puesto el corazón Seguro que sí muchachos Una noche que la guardia le tocaba Un batallón Un batallón se le acercó Sin mentirles a la santa no llegaba Cuando con ellos acabó Otra vez que se encontraban De asistían Teniendo un mes de no joder Salía al frente con un puño de soldado Que apodaba con dorados Y salvo la situación Por vengar la muerte de su chonamado Por su vida había jurado Conspiración Háganle que ahí viene Juanacayo Va gritando en su caballo Viva la revolución Para los que son calumniadores Para todos los traidores Trae bien puesto el corazón Viva la revolución Que entre llanto y dolor Oigo todas las noches Vuelve otra vez Vuelve otra vez Y se nota en tu voz Que le pides a Dios Que Él también te perdone Pero yo Que conozco tu amor Y que es de lo que tú Puedes estar en la vida ¿Cómo te voy a creer Si a través de tu amor Conocí la mentira? Claro que sí Mi amor Abusado Pobre de ti Pobre de ti ¿Cuántas veces te oí Sin piedad de repetir Tú naciste sin suerte? Tú naciste sin suerte Hoy ya lo ves Vuelves a mí A ofrecerme tu amor Que le dio un corazón Tres heridas de muerte Pero yo Que conozco tu amor Y que sé lo que tú Puedes estar en la vida ¿Cómo te voy a creer Si a través de tu amor Conocí la mentira? ¡Viva la fiesta muchachos! Voy a cantarles un corrido mexicano A los amigos Y a la tierra en que nací Para decirles Que jamás los he olvidado Aunque el destino Me llevó lejos de aquí En esta fiesta Tan alegre Que hoy gozamos Quiero cantar Porque me siento muy feliz Ahorita pido Que devorden Esas copas Y disfrutemos La alegría Del festín Alcen las copas Que van conmigo Todos amigos Y hermanados Hasta el fin Canten y rían Vamos muchachos En este día Yo me quiero divertir Ya voy sintiendo Que el licor me está mareando Pero qué importa Si me siento tan feliz Viva la fiesta Y que pasen otro trago Salud muchachos Por ustedes Y por mí Siga la orquesta Que yo seguiré cantando Por los amigos Que se encuentran Aquí y aquí Soy cuadernudo Que le canta De pasas estrofa Y nuevamente Yo les vuelvo a repetir Alcen las copas Que van conmigo Que van conmigo Todos amigos Y hermanados Hasta el fin Canten y rían Vamos muchachos En este día Yo me quiero divertir Ya no hay remedio Ya rompimos Tus relaciones Ahora sí Ya para decirte En buscar Otros amores Que te colmen De riqueza Que llenen Tus ambiciones Ahora sí Quedaste libre Como pájaro En el monte Yo también Quedé muy libre Como si fuera Un cinconte Para cantarle A quien yo quiera A ver si Me corresponde Nosotros quedamos Muy libres En el mundo Nosotros volamos Por diferentes rumbas Nosotros supimos Amarnos y adorarnos Pero el destino Hoy vino a separarnos Claro que sí Muchachos Ahora sí Y ya no hay remedio No te quejas Ni me quiezo Todo fue Para un capricho Todo fue Para un complejo Que nos puso en el camino Y nos ha mandado Y nos ha mandado Lejos Mis caricias Tú las llevas Tus caricias Yo las guardo Y si alguno Fue culpable Solo Dios Puede juzgarnos Y que nos castigue Y el cielo De manera De aguantarnos Nosotros quedamos Muy libres En el mundo Nosotros volamos Por diferentes rumbas Nosotros supimos Amarnos y adorarnos Pero el destino Hoy vino a separarnos Ahora no más Compadre Un domingo Están berrante Se encontraron Dos mancebos Que echando el mar A sus fierros Como queriendo Pelear Y cuando estaban Peleando Se apareció El padre De uno Hijo De mi corazón Yo no Fili Con ninguno Hágase un lado Usted padre Que estoy más bravo Que un león No vayas a Carme Espada Me traspasé Mi corazón Y con mi corazón Por lo que acabas De hablar Antes de que Raya el sol La vida Te quito Claro que sí Muchachos Solo le pido a usted padre Que no me entierren sagrado Que me entierren Tierra bruta Donde me trilla el ganado De tres caballos que tengo Yo ahí se los dejo a los pobres Para que siquiera digan Felipe Díaz Felipe Díaz No le puede pasar A un hijo de él So mediamente Que no me entierren sagrado 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 Gracias por ver el video.